La comunidad aquí es cariñosa, amable, simpática, el día ha estado brillante y pues es una oportunidad para felicitar a Marinilla por los 200 años como ciudad, pasó de ser una villa junto con Medellín, de hecho Medellín y Marinilla fueron ciudades al mismo tiempo y el mensaje que yo transmití hoy acá fue el siguiente, esta ciudad es reconocida por una mujer muy especial que se llama Simona Duque, esa mujer 200 años atrás entregó sus hijos para que fueran a luchar contra el ejército español en busca de la independencia y ha sido un símbolo, por eso se llama la Esparta de Colombia, una ciudad que entregó muchos de sus jóvenes para que fueran a luchar por la libertad, 200 años después en Colombia son muchas las mujeres que han entregado sus hijos, pero no para luchar contra nadie ni para ninguna independencia, sino por una guerra que no tiene ningún sentido entre nosotros, entre colombianos. Bueno, aquí hay una nueva ciudadanía que emerge de una cultura en donde logramos consolidar credibilidad y confianza ciudadana, hay una apuesta en Antioquia la más educada que compagina con nuestra propuesta de gobierno y es una apuesta por la educación, por la civilidad, por la transformación, esta fecha que coincide con la independencia de los 200 años de Antioquia es quizás para Marinilla una remembranza de todo aquello que tiene como identidad en su cultura, en su historia, la Esparta colombiana es el resultado al heroísmo de los hombres y mujeres que han sido protagonistas de la historia. 200 años construyendo memoria, que sigan muchísimos años más dándole un aporte muy grande a la cultura, a la política, a la economía, a todas las posibilidades del desarrollo del departamento de Antioquia, nos sentimos muy honrados de tener gente como la gente de Marinilla. A ver, en ese ejercicio de solidaridad que hemos venido constituyendo desde la región de Embalses, de verdad que hoy nuestro mensaje es de felicitación, de unirnos a esa gran fiesta de su nombre de ciudad, 200 años de efemérides, de historia, 200 años de lucha, que hoy de igual manera se ven reflejados en el desarrollo, en la educación y en nuevas oportunidades, no solamente para Marinilla, sino para todos los que hacemos parte de esta región de Embalses. ¡Gracias!